¡Hostias! La triple ¡Ay! Me tralentizo la puta Matamos al support ¡Toma por culo al support! ¡Joder lo que mete, tío! ¡Dios! ¡Joder lo que mete! ¡Este puto champ! ¡Vale! Vamos a darle ¡Jaxito! Chavales, runas ¡Pum! Conkerol, triunfo, velocidad de ataque Daño y potisillas ¿Vale? Potis porque Jax Tiene una fase de líneas de culo, ¿vale? De hecho Nos van a hacer sufrir muchísimo El rumbre, pero muchísimo, ¿eh? Entonces, ¿cómo nos van a hacer sufrir tanto? Bueno, en general, siempre va con potis ¿Vale? Y como quieres llegar a late Pues las potis es la mejor opción para llegar a late Si te parten mucho la boca en la línea Básicamente te curas Con las potis un huevo Y un rumble Nos va a dar por saco, ¿eh? Pero bueno A ver, chavales Explicación breve de las habilidades La Q, saltas Y le pegas una hostia Increíble Ya está La W Autoataque potenciado La pasiva ¿Vale? Vas autoatacando Y te va dando velocidad de ataque ¿Vale? No mucho Pero al final se nota, ¿eh? Sobre todo el de Buah Joder, lo que mete este pavo La E Reflejas Los autoataques De todo, ¿eh? No solamente del campeón enemigo Sino de los minions también Devuelves Un daño Cuando le vuelves a Usar la E Dependiendo de Buah Me quema el cunito Dependiendo de Los autoataques Que hayas Reflejado ¿Vale? Es que un rumble Es increíble El champ está muy bien El rumble Hace crear grietas S Que está roto con todos los putos Campeones AP Básicamente Y... Y pegas un stun ¿Vale? Creo que no lo he dicho Que te pegabas un stun Luego la ulti Gente Lo que te hace es Cada tercer autoataque Te da un golpe Extra mamado ¿Vale? Si juntas El golpe extra mamado De la W Con el de la ulti Mete bien Bastante bien Eso sí Este tío Le deberían meter Un campeón increíble Pero increíble Porque Aunque me putea mucho Si viene El otro pavo Está Donne Vale Voy a tirarme la poti Gente Porque Tenía que Va Más obvio Pégale Al eco Yo que sé Más obvio A ver Por un lado No viene hasta bien Voy, eh Voy Ni he comprado ¿Sabes? Ni he comprado Ni he comprado Me he puesto muy nervioso Ahora compramos ¿Vale? Vamos a pusear Seguramente El tío se tepee ¿No? Para cortarnos esto Coño Ahí chavales Lo hice mal ¿Vale? Porque Lo que tenía que haber hecho Era Meter el stun Y luego Flasearme ¿Vale? Tirar la E Y luego flasearme ¿Vale? Se sube la W Chavales Bueno En algunos matchups Se puede llegar a subir la Q ¿Vale? Pero Por ahora no Nos pillamos eso Porque me va a dar Un poquito más de aguante Contra este pedazo de mierda Pero está bien, eh Chavales Uno a uno Well played In top Graves Le voy a decir eso En plan Al final salió bien, ¿no? Fue un dos por uno Así que Está bastante bien ¿Cómo va la Jax? Jax está muy mamado Lo que pasa es que Uf Es una línea complicada, eh Pero bueno Ya sabéis que así Vemos otras cosas, ¿vale? No todos son Stomps Increíbles ¿Vale? De vez en cuando Te va a tocar una línea complicada El eco gankeando Que te da algo aquí Vaya bait, eh Que nos han metido Esquive su stun De milaguerito, eh También te lo digo ¿Cuáles son las habilidades de Jax? Las acabo de explicar Mi niño Si sale un buen game Lo subiré a YouTube, ¿vale? Ya sabéis Eh... Chavales La parte buena de Jax Es que Si os acabáis de caer En la nueva season Se sigue buildeando igual, ¿vale? Ay, coño Joder Mirad el daño, eh Dios santo Lo que mete el rumble, chaval Mete mucho el rumble, eh Si sabéis jugar rumble O medio jugar rumble Os lo recomiendo un huevo, eh El champ está Que se te va la puta olla Así te lo digo ¿Sabéis lo que estaría guapo? Un Jax con diente de naso, ¿eh? Eh... El campeón, chavales Una de las cosas buenas que tiene Madre mía Todo el farmeo que estoy perdiendo Porque el pavo este No hace más que darme por saco, eh Mirad el daño, eh Pero que me estás contando, bro Tiene un daño Que es que aunque venga el otro tío Me voy a morir Si me meto, eh Se nota que sabe jugar el rumble, eh Lo que os dije, chavales Que sufrimos Con el champ Vale, ¿se va a tirar el TP? No, lo ha gastado A ver, lo suyo es golpear Golpear, golpear, ¿vale? Vale, le metemos el stun Y todo el daño posible, ¿vale? Esa es Esa es Hostia Muy buena ahí El graves ¿Eh? Habéis visto, chavales Una cosa importante No lo he dicho, ¿no? La ulti Os he dicho la pasiva Pero no os he dicho la activa Básicamente Es que Le das y pillas Almadure Resistencia mágica Extra ¿Vale? Entonces ahí, por ejemplo Yo, como sabía que me iba a tirar Pues la usé ¿Vale? No tiene más La usas ¿Cuánto te da? No está mal, eh 40 Y 30 Que escala Con tu AP Y con tu AD ¿Vale? O sea, de hecho Eh Jax Medio híbrido Es viable Por el tema de De que escala La W Con AP Y la ulti Obviamente eso, ¿vale? La Q creo que no Ah, también escala con AP La Q, ¿eh? O sea, que al final Son muchas habilidades Que escalan con AP No está mal, ¿eh? No está mal Además, chavales Eh Bueno, el campeón Tiene un late increíble Estamos jugando Contra un tío Que es bastante bueno, ¿eh? Estáis viendo que el tío Se defiende El cabrón Jugamos muy bien rumble Eh Aún así, mirad Me saca farmeo Obviamente estoy perdiendo Mucho farmeo Porque no me deja farmear Vale Pega fuego aquí, bro Esa es Pega fueguito Pusea la oleada Que ahí no me interesa La oleada Me interesa que esté más puseada Para que vuelva al grave Si te vuelva a matar La parte mala, ¿no? Tú estás puseando Como un animal Pues Pues igual te Te gankean, ¿no? Si me canteo Está complicado, bro Vale, vamos bien, ¿eh? Chavales Mi equipito Creo A ver, entonces Con Rumble Chavales Nos hacemos la Eh, con Rumble Con Jack Nos hacemos la Trinity, ¿vale? Luego hoja de trade, ¿vale? El campeón es increíble Vale, una cosa importante Es el tema de la pasiva Lo que os he dicho Que te da velocidad de ataque ¿Veis? Eh, que tenemos aquí Seis cargas ya No llego ni de Blast, bro Pero mirad, ¿eh? Se van Es que Ocho cargas es el máximo Lo veis, ¿no? Y se nota mucho Tener ocho cargas ¿Qué pasa? Es lo de siempre Que para mantener las ocho cargas Tienes que estar golpeando Todo el rato Si golpeas todo el rato Eh, puseas Etcétera, etcétera, ¿vale? Y si tienes que esperar A pillar las ocho cargas Pues tarda en la puta vida Si estás pegándote Uno contra uno ¿Sabes? Pues mira el daño, ¿eh? ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Te cagaste encima! Te cagaste un poquito, ¿eh? Lo siento Vale, me va a venir En mi laner Es una serafín Que va a hacer dos, ¿eh? Yo creo que incluso Me la puedo cargar, ¿eh? Es que... Chavales Él mete Pero yo también Nada, me motive Pero increíble ¡Ve! Me he intentado escapar Nooo, el último autoataque Me cago en su vida Lo intenté hacer Chavales Tenía que haberla respetado más A la serafín No ha metido una mierda A la serafín, ¿no? Bueno, 730, eh Ojo A ver, me motivé Digo, igual le bajo ¿Qué pasa? Ha tirado el escudo potenciado Y no le he quitado un basurete Básicamente Bueno, igualmente, ¿eh? El grave es aprovechando Que el gankeo en top, ¿eh? Voy a trepearme aquí Chavales, podemos fresear, ¿eh? Otra vez Juraría que la E Lo único que aumenta Es el CD Pero lo miramos ahora, ¿vale? Bueno, de hecho Chavales, voy a pusear a full Porque me da la sensación De que va a empezar a rotar Este tío, ¿vale? Buah Jax, gente Es un campeón Que se te va a la olla, ¿eh? O sea Tiene un late muy bueno Y... El tema es llegar Si llegas Te la sacas, ¿vale? Están todos muertos, ¿vale? Por eso puedo hacer esto Bueno, no sé si me va a dejar Vas a dar por saco En serio Vas a perder todo el farmeo, ¿no? Joder A ese me lo llevo ¿Y tú me matas? Pues sí Pero me da igual ¿Estás perdiendo un huevazo De farmeo? Yo no sé si te interesa Yo... Está toleando, ¿eh? No sé Yasearme ahí Es tolear No te interesa Hacer eso que has hecho, bro O sea, perder oleada De gordete Y hacer un uno por uno Es un worth Para nosotros De hecho Más que worth ¿Vale? Ahora si quieres grave Pilla esta oleada De freeze O sea, que... Nosotros no hemos palmado nada Bueno, no sé si se gastó algo, ¿eh? La Lulu Creo que no, ¿no? Ah, pues ni tan mal Y ya tenemos la Trinity, chaval ¡Se vienen las hostias! Es worth La verdad es que el campeón No tiene mucho, gente O sea, el kit del campeón Básicamente es el manejo de la E No ha gastado ulti este pavo, ¿no? Creo que no Pero he visto que ya Nos respeta un poco, ¿eh? Buah Lo siento, mi niña Una puta Que por Dios Muérete ya Mira el daño, ¿eh? Gente No llegué ahí ¡Puf! Lo que mete la W, chaval ¡Joder! Se me había olvidado ya Lo que mete este campeón, tío Joder lo que mete, chaval Si es que tiene un CD increíble también O sea, porque es que Si me dicen No, tiene mucho CD Y mete una host increíble Pero es que tiene un CD de mierda, ¿sabes? Es que los autoataques potenciados Tienen muchos autoataques potenciados Mirad La Q El CD Y El daño Las dos escalas lo mismo, gente Yo creo que la Q A ver, la E está mamada, ¿eh? En verdad Quizás la E de segundas es mejor Mirad el daño a las torretas, ¿eh? Bueno, nos hemos quedado sin la última placa Pero bueno, no pasa nada Pues pamea en la W Y a tomar por culo Si es que no tiene más Vale, el rumbler está en bot, ¿eh? No sé Me siento como nuevo Me siento como nuevo, joder Deberíamos pirarnos, ¿eh? Muy poquito Muy poquita vida A ver Que me va a empezar a pegar la torreta, macho También podemos pillar esto Súper fácil, ¿vale? Obviamente Si nos vienen Estamos jodidos La W cuesta 30 de mana Si es que El campeón, gente Está brutal, ¿eh? Daos cuenta que El tema es potenciar los autoataques Si tú Potencias Con El tercer golpe De la ulti ¿Vale? De la pasiva Más la W Más El golpe potenciado De la trinidad O sea, es que le metes una hostia A un pavo Que lo vuelas, ¿eh? Es que lo vuelas, tío Voy a pillar esto, ¿vale? Y además El tema del split Es muy bueno, ¿eh? O sea, es un split de la hostia A mí si me viene El conmau A pararme Es que le voy a estallar O sea, ¿habéis visto Que le estalló a este tío? ¿Tú crees que a este pavo No le voy a estallar? Joder Le voy a pegar una hostia Que le voy a mandar a su Al vacío De la hostia, ¿sabes? Ya está igual Que aguanta un toque A ver, que si me puede meter El combo Se me puede complicar Pero ¿Hais visto? En esa pelea Tan larga, gente Coño Mira, mira Mira, mira, mira Hostia El puto daño El chaval Veamos las potis, gente Que para eso las tenemos ¿Vale? Es que entra súper fácil Con la Q, gente En nada la vuelves a tener Mira el daño A las torres, tío Es que mira el daño, eh O sea, el tema es que La pasiva que te da Velocidad de ataque Está todo el rato Activada A tope Uf, por aquí igual Estoy trolleando Ah, no Como está activada La pasiva todo el rato Todo el rato Tiene velocidad de ataque Extra Que la utilizas Para petarla Todo el rato A toda hostia Y la W aplica También Es que El split que tiene Este campeón También Joder, si es que tiene todo, tío Es que tiene todo, eh De verdad Y es un campeón Que siempre está roto, eh Yo recomiendo muchísimo Que lo juguéis Si vais a top Porque Eh Todo el mundo sabe jugar Jax En top Porque es un campeón Que ha estado tan roto Tanto tiempo Eh No voy a morir, vale Ahí he trolleado, eh Como ha estado tan bien Tanto tiempo Todo el mundo En algún momento Ha aprendido a jugarle O sea Que yo te recomiendo Que si no lo aprendéis O sea No sabéis jugarle Que lo juguéis Porque está OP Vale Al principio Os va a costar Os va a costar El tema de 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 la E Y Y Y al principio Porque En la fase de líneas En la fase de líneas Toco, toco ¿Sabes? Básicamente Pero Tito, esto Tan, tan Yo ni Yasuo Con menos de De 47% De win trade I know Lo sé Lo sé Hostia Mi Mithi y jungla Bueno, en realidad va bien, ¿no? El game en general Vaya No juegas Puto Yasuo Y tu equipo Lo trolea Classic Voy a full aquí, ¿eh? Gente Vamos a ver Ven aquí Karstaka Ay, no llego Bueno Se lo podría haber metido De primera Quizás ¿Veis? Cuando me tiro la ulti Sale el circulito este Depende de la skin Se ve de una forma u otra ¿Vale? Tengo unas ganas De tirarme A por ti Pero increíble eso No me deja, tío No me deja Chavales No me deja Voy a cargar la pasiva ¿Vale? Y me tiro Igual viene El eco Claro, si es que esto está guardeado Coño Yo le intento hacer la jugadita por aquí Y está ahí más guardeado que la hostia Dale con la maza Hostias Manutillo ¿Cuánto nos queda para esto? Uh, ya lo tengo ¿Eh? Lol Joder El grave sí que está mamado ¿No? Nos pasamos a saludar Y gasto el ward ¿Sabes? Voy a full ¿Eh? Hostia Están putos locos, eh Bueno, yo La verdad es que viniendo por aquí También estoy un poco Puto loco Pum Reventado Pum 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 Vaya puta hostia Ay, Dios mío El exhaust No me gusta Ven aquí Ven aquí No Mierda Espera Dame dos segundos Por favor Vale Vamos por aquí, ¿no? En verdad Podemos ir andando Como las personas normales también Lo que mete este champ, gente Si es que se te va la olla Nada O sea, nos metemos en la base, gente Ven aquí Ven aquí No Es mío, eh Es mío Quita Va muy rápido Que no llego La puta que lo parió Chavales No hay que chasear, eh Objetivos en rotaciones Toma, en la boca Rotación en la boquita Eh, como diría Caneco Venga Eh Este campeón, además, gente Si es que Si no lo tenéis Cuesta O sea, en plan No cuesta nada Cuesta 400 Creo, ¿no? Este campeón salió En la puta beta Literal Creo Que no recuerdo mal Hostia, me pillo esto A ver Lo suyo sería pillar esto, ¿vale? No, porque esto Claro, es que no No Sí, sí Es verdad Que no es la misma pasiva, gente Hostia, tengo TP Metido TP aquí, eh Hostias La triple Ay, me tralentizo La puta Matamos al support Toma, por culo Al support Joder lo que mete, tío Dios Joder lo que mete Este puto champ FaceTime 11-5 Que bueno Hostia, tío Este campeón Es que es inhumano Es que este campeón Tiene ser lógica La verdad O sea, literal Llevo sin jugar Jax Cuatro años De hecho, nunca lo he jugado En plan Así que No tengo ni chapita Ni hostia, ¿no? Ah, tengo chapa Joder, chaval Eso es que cada puto game Que juego Me hago una S O sea, literal Porque dime tú Cómo tengo chapa Con esto, ¿sabes? 1125 Gente, nos pillamos El esterac Y se viene La cuadra sublime Sí Joder, al final Me metí una hostia increíble Claro, me petó El 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 conmau, ¿no? El zombie Del conmau ¿Cómo se llame? Porque me ha metido Una hostia que te cagas Además de que estaba Tanqueando Otra dieta, etcétera OTP Yaxo Esa es buena ¿Cuánto le queda a esto? Está 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 fuertísimo Es que he visto ahí Digo Me hago la pinta, bro La verdad es que Fue un buen flanqueo, eh Creo Buah, chaval Estás de coña Se la ha llevado La Soraka En fin Mira la gente ¿Veis? Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Gente Ya sabéis Como las pavas Las que os declaráis En las discotecas Cuidado Mierda Cúrame, hostia Soraka Ayuda, please Esa es Esquivando fichitas, eh Jax Bueno, qué pedazo de mierda Uy, uy La Soraka Coño No vale la ulti De la Lulu, tío Daos cuenta, gente Que la W Hace daño mágico, ¿vale? Principalmente Entonces La hoja No te curas tanto Pero bueno Igualmente Vale Oh, bien, eh Yo estoy esperando mi momento, eh Chavales Parece que no estoy haciendo nada Pero estoy esperando Cargamos la pasiva Mucha velocidad de ataque Es que aquí No, no sé si vamos a poder, eh Cuma, hostia Me voy a top ¿Dónde va ese pavo? ¿Buscando setillas o qué? Igual subir la E De primeras no es tontería, eh Chavales O sea, de segundas Perdón No estamos haciendo mucho, eh La verdad Hostia ¿Una hidra, gente? Joder Meteremos mucho más aún, eh Chavales Chavales Os quemáis Que te da algo, eh Las oracas Le van a meter Un escupitajo Que se va a ir Para el pozo Pero vamos Me quedo aquí, eh ¿Qué tal el setillo? ¿Podemos terminar? Sí podemos, ¿no? Vale, voy a petar esto Que mi team La va a palmar A tomar por culo Estoy esperando Que se echen encima Para intentar la cuadra O sea No me vale matar uno Ahí en plan Buah, se posicionó mal No, 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 no Yo quiero la puta cuadra No quiero nada, ¿sabes? Me voy a top, chavales Que tenía que haberme ido Hace ocho horas De hecho, ahora Claro, no hay No hay presión De mi equipo, eh ¿Baele de la muerte sigue OP? Sí, sí O sea, en verdad Es que Podemos comprar Casi cualquier cosa, ¿vale? Pillar el esterac Es que te da una Opción de sobrevivir Muy tocha Y final del ingenio No creo que fuese Mala opción, ¿eh? Contra eco y rumble Hostia Vale, sí Esto, esto Me voy a pillar esto, ¿eh? Quizás Finalito del ingenio Chavales A ver Es que en realidad Tampoco tenemos armadura Ni siquiera A ver Tengo TP, chavales Nah Andamos Cuaduple con Jack Ahora lo vemos, ¿vale? El clipillo 170 personitas Por aquí, chavales Sois los putos Los amos también, ¿vale? No os preocupéis Ahí No hay ningún No hay ningún ward Para tirar el TP ahí Venga Voy a tirar aquí Que lamentable Venga, chavales Se nota el TP, ¿eh? Pensaba que estaba más lejos Joder Joder Que me quiero tirar Y matar a mucha gente El TP de la partida Literal Ven aquí, puto Por Dios Dios, 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 Dios Me muero, ¿eh? Ah, no En verdad Mira, tú puedes Quedarte aquí A tu bola Pum, pum, pum De hecho Habéis visto un poco El split, ¿eh? El daño A las totletas Te da algo GG Espera Con zoom No